... Molina Aragón ultima los detalles para el X Congreso Internacional de Minería Histórica. Nos encontramos en la plaza de ayuntamiento de Molina de Aragón... ...después de realizar la reunión del comité organizador... ...de lo que será el X Congreso Internacional sobre Minería Histórica... ...que se realizará aquí en la sede del Geoparque de Molina de Aragón... ...del 4 al 7 de octubre. Y bueno, pues aquí me acompaña Manuel Monasterio, que es nuestro anfitrión... ...y ya tenemos todo bastante perfilado... ...sacaremos la segunda circular en breve... ...y esperamos que nos acompañe la mayor cantidad de investigadores... ...y gente interesada en la... ...sobre todo en la minería y en la metalurgia histórica. Gracias Antonio. Este X Congreso Internacional se va a celebrar precisamente a primeros de octubre... ...y como bien ha dicho, y además es parte integrante de las actividades... ...que el Geoparque realiza para promover la geoconservación... ...y toda la investigación científica, histórica en este caso... ...que es sobre esta comarca y sobre toda España en general. De alguna manera hay que hacer un mayor hincapié... ...en todo el tema de la minería, geoconservación... ...qué es lo que pasa, para qué se necesita... ...cuáles son las alternativas que tenemos... ...para de alguna manera tener un mundo más estable... ...a la hora de dejárselo tal y como ha llegado para nuestros descendientes. Es una ocasión histórica de tener aquí a tantos científicos... ...hablando precisamente de este tema de tan candente actualidad.